Música Buenos días, me llamo Irene y el señor de Laura y me voy a contar con él No, no, un dios Bueno, me voy a contar el cuento No, no, fui yo Había tres compadres que eran Juan, José y Simón Eran tres inseparables, amigos de corazón Una preciosa mañana, clara de brillante sol Se morían de las ganas de irse juntos de excursión En sus cestos guardaron queso, pan y salchichón Dos tomates con lechuga, limonada y salpicón Y escalaron la montaña con cuidado y atención Poco a poco y con maña evitando un resbalo Cuando estaban bien arriba, decidieron descansar Prepararon la comida, se sentaron a almorzar Vaciaron toda la cesta, la panza se les infló Durmieron después la siesta, el sueño les sorprendió Más tarde se despertaron, a tiempo de regresar Y entre todos empezaron a alzar, recoger y guardar Y Juan, que hizo un gran esfuerzo Cuando se iba a arrodillar Dejó escapar un mal viento Que a todos puso a temblar ¡Qué asco! exclamó José Tapándose la nariz Diga quién de ustedes fue ¿Quién fue el sucio? ¿El infeliz? ¿Quién fue? Simón contestó primero A mí, a mí me llegó Lolo Que Juan lo explique Le sugirió Porque eso sí, yo no fui Juan se puso colorado Se le enredaba para hablar Con un cuento inventado, se salvo de confesar No fui yo el culpable de eso Fue un feroz ogro gigante Bestia enorme de gran peso Que hizo un ruido semejante Los dos a Juan creyeron Y empezaron a correr Por colinas y senderos Volaron sobre sus pies Después de trotar un trecho Pararon a descansar Y a Simón desde su pecho Le salió un ruido bestial ¿Quién fue? ¿Quién hizo ese ruido? Gritaba furioso Juan A ver esta queso podrido ¡Qué asco, qué suciedad! Quita de mí tu mirada Dijo furioso José Juro que yo no hice nada Juro que yo nada sé Simón estaba nervioso Se puso a tatamudear Tenía que ser cuidadoso Y no contar la verdad Un león pasó rugiendo Tenía un aliento atroz ¡Qué bicho tan grande y feo! Había dudas ¡Es feroz! ¡Hay que alejarse corriendo! Dijeron Juan y José Simón murmuró contento Bueno, de esta me libré Llegaron al pie de un tronco Después de tanto correr Tomaron aire muy hondo Y así se sintieron bien Mas José respiró tanto Por la boca y la nariz Que un moco salió volando ¡A las tengo fuerzas, chico! A Juan le cayó en la oreja Del asco empezó a gritar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un moco? ¡Un moco o una abeja! ¿Quién me lo va a quitar? El cuirpalero fui yo Dijo Simón indignado Creo que el moco salió de José Que está estornudando Nervioso, muy enfuscado José se puso a pensar No digan lo que ha pasado Mejor los vas a engañar Allá arriba por el cielo Pasó un pájaro pelado Él lanzó esa cosa al suelo Que en tu oreja se apena ¡Qué horror! Dijo Simón ¡Regresemos! Dijo Juan De pronto solo querían Llegar prontito al hogar A la casita llegaron Asustados y cansados Y sin comer se acostaron En su camita abrazados Ya más tarde se sentía Sobre el techo de la casa Una extraña algarabía Una loca serenata Eran tres los que gritaban Con horrible entonación Eran tres los que cantaban Un conjunto aterrador Avesucho el esplumado Tumetuzo el león Y por último el malvado Ogro Flatos el peón Y así termina este cuento De los tres buenos amigos Que fallaron en su intento De ocultar una mentira ¿Por qué querían ir a la excursión? Pues porque eran amigos y tenían ganas de pasar un día juntos. ¿Tú con tus amigas no te gustan pasar un día juntos? ¿Por qué el león olía a queso? Pues el león no olía a queso, el que olía a queso era Simón, que se había tirado un flato. Tenía que engañar para que los amigos no se le dan cuenta. Hola, soy Andrea y quiero decir una pregunta. ¿Por qué engañó? ¿Por qué engañaban los tres? Los tres mentían porque ninguno quería quedar mal delante de los amigos. Porque si se tiraba un peo, se tiraba un flato o lanzaba el moco, no quería que se supiese que eran ellos. También me gustó cuando le cayó el moco en la oreja. A mí, pero vamos, me gusta que le pase a otro, no a mí, ¿eh? Porque si a ti te cae un moco que no te gusta. Hola, buenos días, me llamo Silvia. ¿Por qué te engañas y los amigos no te engañan? Pues a la cuestión que no nos engañan. Porque las mentiras tienen las patitas muy cortas y al final nos enteramos siempre de la verdad. Porque eso nunca, nunca debemos de mentir. Así sea la mentira más pequeña, más pequeña. Porque al final, eso vamos a descubrir. Y es una tontería, mentir. ¿Por qué te olía a queso? ¿Por qué olía a queso? Porque se había comido queso... ¿Por qué? ¿Queso...? ¿Viejo? 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 ¿Por qué dijo al caerle el moco aquí que olía mal? ¿Que olía mal el moco? No. Dijo que le daba asco, que el moco la había... Sí, pero ¿que era una abena? Que era una abeja. Porque no sabía si era un moco o era un bicho. ¿O una bicha? Hola, buenos días, me llamo Francisco. ¿Quién eran los personajes? Pues vamos, se hicimos. ¿De qué? ¿Eran animales? Ah, eran topos. Era uno era un topo, el otro era un osomiguero y el otro un ratoncillo de campo. Porque comieron mucho y se pasaron todo el día en el campo. Cuando tú al campo con mamá y los hermanos, ¿cómo llega a casa? Prano de jugar, correr, con ellos igual. ¿Y de comer? Pues ya la estaba bigota llena. ¿Y llevaban comida saludable? Pues no sé, pero me imagino que llevarían comida saludable. Llevarían natana, llevaban queso, llevaban leche. Y la comida saludable, ¿no? ¿Le damos un aplauso a la mamá, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos un aplauso a la mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!